DIAALOGUE Morir DIAALOGUE Mirada Escuchar Atravesar Sin frontera Defuminar Cariño Amor Tiempo Orsonar Naturaleza Circulación Tocar Naturaleza DIAALOGUE Amor Simbiosis Esperanza Espoir Esperanza Metáforas sobre esperanza Hay muchas En Fronda encontramos su significado en las cosas comunes El nacimiento de un nuevo ser Un colibrí Una flor Un nuevo día Un sentimiento El insistente sueño de un mundo mejor Es aquí En la lucha primigenia del ser humano por una vida mejor Digna Justa Equilibrada Que nos apropiamos de este concepto de esperanza Para evidenciar el poder del arte Que junto a la educación Posibilita el desarrollo personal y social consciente A mujeres y hombres Hacemos nuestra la esperanza Más como virtud que como falacia Para afrontar no el futuro sino el cotidiano El mundo El mundo Nuestro país Este nuestro propio universo Íntimo Precisa del poder transformador del arte Hoy en las calles olvidadas de la periferia En las escuelas rurales y en las citadinas En los parques, los cafés, los mercados En los centros comerciales El ciudadano común puede encontrar en el arte Además de su voz interna Un horizonte amplificado El estudiante, el taxista, el hombre de negocios El jardinero, el médico, el minero Todos requerimos respondernos preguntas recónditas A veces incluso voraces Dentro de lo más hondo de nosotros El arte es el bálsamo y el catalizador Para llegar a esas respuestas mínimas O inmensas de manera orgánica Simbiosis se realiza hoy bajo este precepto Esperanza Intentando propagar la idea Factible De que el arte es capaz de modificar Nuestro paisaje social Tan viable como esta Séptima emisión de simbiosis Encuentro de arte interdisciplinar A partir de la cual Abordamos el concepto de esperanza Desde diversas cosmovisiones y perspectivas Provocando confluencias con El territorio, la memoria, el lenguaje, el medio ambiente La migración, la vida, la muerte Y otras inquietudes Tanto individuales como colectivas Mismas que nos unen en una nueva posibilidad En un espacio sin paredes, sin fronteras, sin límites Porque el arte puede construir Exactamente eso Lo inimaginable Fronda nace de la convicción De que el arte es el medio de concienciación Para que los individuos Nos transformemos a favor de la unidad colectiva Somos una organización civil Legalmente constituida Cuyo motor Es otorgar una facultad social al arte Para ser detonada transversalmente Entre artistas, especialistas, instituciones y sociedad civil Comprometidos Estimulamos los valores de vinculación, alianza, colaboración y bienestar compartido Como puntos de partida para fomentar el arte actual Entendido como el principio rector que contribuye a modificar nuestro entorno A favorecer la calidad de vida de la comunidad, el ambiente y nuestras dimensiones ciudadanas Impulsamos simbiosis, encuentro de arte interdisciplinar Una plataforma abierta a todas las prácticas del conocimiento A la búsqueda de convergencias o divergencias en los saberes universales y comunales del ser humano Reconociendo las diferencias del otro que se convierten en nosotros Integrando la interculturalidad, el territorio y la identidad De 2010 a la fecha hemos realizado 7 ediciones Incluyendo esta edición 2019 Lapso en el cual hemos logrado actividades dentro de minas, teatros, centros de arte, institutos, universidades, el espacio público Trabajando, hemos logrado en un contexto semi-rural y urbano Procesos, experiencias significativas Logrando actuar de catalizador para la participación pública de audiencias múltiples en nuestra localidad Simbiosis es un encuentro de arte interdisciplinar que se divide en fases Por decir este 2019 tuvimos la fase de residencia artística Que vinieron artistas de otros países y que también conviven con artistas locales Y a través de ellos y en este marco tenemos conferencias, talleres, mesas redondas, mesas de diálogo Y un sinfín de actividades También consiste en un simposio Donde interactúan el arte con otras disciplinas del conocimiento Para enriquecernos Y nos hace ver como no somos ajenos nadie al arte y como todos podemos converger En un mismo punto Y también tuvimos un encuentro de artes escénicas Y una jornada de arte social Yo participé en Simbiosis 2019 con el Semillero de Artes Vivas de Pachuca Es una agrupación que también conforman Francisco Arrieta y Sara Ortega Y nosotros trabajamos sobre la memoria de la ciudad y la memoria del cuerpo Por medio de recorridos escénicos que se vuelven muy participativos Porque recorremos las calles de Pachuca y algunos sitios emblemáticos Y para mí fue muy enriquecedor contar con las experiencias y los relatos de personas Que han vivido en Pachuca por muchas décadas Y pues me permiten redescubrir la ciudad de una forma que yo no la conocía Y también participé en los talleres En el taller de Christine Dieckmann sobre contacto físico Y en un par de talleres de experimentación con voz Y creo que también tienen que ver mucho con la memoria Pero la memoria de mi cuerpo como mujer De experiencias pasadas que se resguardan en mi cuerpo Y que por medio de la voz fluyen Como artista en un momento dado vislumbre la capacidad del arte Para transformar nuestro horizonte social Y consideré que podía hacer un intento para llevar a cabo esta propuesta A sectores de la sociedad dentro de mi contexto para posibilitar cambios Lo que procuramos es diseñar programas y proyectos Que permitan colaboraciones de artistas y expertos de cualquier índole Que están proponiendo maneras nuevas Narrativas que son actuales Que no están sentadas en lo que se hacía antes Procuramos generar, por ejemplo, diálogos o círculos de reflexión Donde siempre estará a lo mejor un artista Pero a su vez podemos tener en el mismo diálogo A un sociólogo, a un psiquiatra O bien a artistas incluso de diferentes disciplinas Como artistas escénicos o artistas visuales Pero procurando tener una discusión Que nos permita enriquecer y reconstruir nuestro paisaje actual Para renovarnos, reconstruirnos como sociedad Esto es una experiencia Que normalmente si trabajando en el arte Buscamos un ambiente más cómodo Para poder concentrar solo una producción o un proyecto Pero la experiencia que tuve aquí En Pachuca con Fronda Es que nos hacen esforzar para hacer algo Con una situación con las personas que nos esperan Y luego hacer presentar Hacer visibilizar esa experiencia con otros Nos reunen o hacen una vinculación muy fuerte Y también amistad Es muy importante Que en el futuro nos va a llevar a algún proyecto Que podría ser más concreto Y eso yo creo que tengo mucho deseo de hacer Porque si profundamente el arte nos reunió Para tener una relación inmediata Porque hay un contenido muy importante que podemos hablar Y sobre política cultural y arte, música, cine, hay muchos elementos Simbiosis durante este año ha sido algo realmente impactante Me sorprende que haya tantas personas que estén haciendo cosas por el arte Con tal de difundir y darnos a conocer el proyecto que están haciendo más personas Y a principiantes o artistas en formación Pues también impulsarnos a hacer cosas más grandes Y saber que tenemos aliados Han sido talleres, conferencias realmente muy importantes Que al menos en mi formación como artista Pues me siguen impulsando a querer hacer cosas más grandes Simbiosis para mí es compartir Es un acto de fe en las artes Es conocer a mucha gente muy interesante del Estado de Hidalgo De México y de todo el mundo Con quienes puedes dar tus conocimientos, compartirlos y crear Fronda retoma causas Y es el medio también para poder desarrollar proyectos Y bueno alguna vez escuché que todo comienza por un sueño Y Fronda florece su sueño, florece esos proyectos, florece esas ideas Y estas ideas que permiten también no solamente impactar Desde el ámbito del arte como tradicionalmente se puede entender Sino para mí el arte es un planteamiento transversal Que detona el potencial social y humano de una sociedad Y lo hace florecer Cada edición tiene su sabor, su temática Este simbiosis fue con la temática de esperanza Creo que realmente en estos días en nuestro presente Hay muchas cosas pues negativas que se escuchan y que presenciamos Y lo que pretendemos es enfocarnos en lo bueno Y en la esperanza que hay también en este tiempo moderno La esperanza es ese sentimiento que nos arropa Para poder llegar con la convicción de que el arte es capaz de cambiar Circunstancias determinadas, bien enfocadas y bien aplicadas Desde procesos integrados que son impulsados por artistas Por organizaciones civiles y por instituciones también ¿Por qué no? Que son muchos los ejemplos Así que eso nos inspiró a que la esperanza fuera el tema de esta edición En séptima edición de Simbiosis 2019 Me invitaron a participar en Simbiosis 2019 Y ha sido una experiencia muy gratificante Hemos aprendido mucho como personas, los artistas residentes Y también hemos convivido mucho con el público pachuqueño Que ha apreciado de una manera que no tenía idea que fuera capaz Estas interpretaciones tan raras del mundo que podemos hacer a veces El trabajo durante la residencia ha sido una interacción muy rica Y orgánica, digamos, entre los artistas En donde a pesar de que teníamos proyectos para realizar Estos se fueron modificando dependiendo de nuestros diálogos Y de cómo íbamos viendo que podíamos trabajar entre nosotros Hicimos una presentación de algo que fue un trabajo colaborativo Ninguno de los cuatro artistas sabíamos cómo iba a ser el resultado Hasta el momento final simplemente confiamos en el trabajo de los demás Y nos dejamos llevar Creo que fue una experiencia muy rica Y agradezco mucho espacios como estos En donde lo único que se pretende es eso, colaborar Han surgido diversos proyectos más a mediano plazo y largo plazo Que seguiremos intentando realizar Y ya se podrán ver resultados en algún momento Hace muy poco tiempo estrenamos curiosamente una obra en Pachuca Que ya tiene casi 50 años de existencia Entonces para nosotros fue muy interesante darle vida A alguien que no había, más bien una partitura que no había tenido vida Que no había existido en Hidalgo Entonces la compartimos con mucha gente Y fue una experiencia realmente excepcional y maravillosa Son las cosas que a un artista lo hacen sentir vivo, vibrante Y nosotros los artistas y la música somos vibraciones, somos sonoridad Durante mi residencia aquí en Pachuca encontré a varias personas Incluido a Tere Pulido que es una etnobióloga Y trabajé con ella por un taller con niños Y fue una experiencia muy rica para mí Porque pues de verdad no conocía esta disciplina Y la sorpresa fue que mi trabajo artístico es muy informado por intereses que se encuentran en la etnobiología Entonces pienso que fue un perfecto ejemplo de que es muy importante abrir las puertas Encontrar a gente, expertos, científicos, gente que conoce las cosas que puedan interesar, informar y también inspirar a los artistas Una de las maneras en que encontré, vinculé con la comunidad Es que hice una intervención sobre la Plaza Reloj Encontré a personas y platiqué con ellos sobre el tema de la espera Y fue algo muy, muy rico porque encontré a personas de todas las edades, con intereses diferentes Y pues de encontrarlos en la plaza fue especial, cosa de magia, ¿no? Y pues es un ejemplo de ese encuentro entre mi trabajo y la comunidad de Pachuca Y estoy feliz de ser invitado a venir aquí para la Symbiosis Especialmente en el concepto de la esperanza Una de las cosas que viene de San Diego que he pensado mucho sobre Especialmente en nuestro clima político actual Es cómo engendemos la esperanza y apoyamos la esperanza Cuando hay una división entre los dos países, Estados Unidos y México Así que una de las cosas que he pensado como un guionante para mi trabajo Es crear algo que haría conexión entre las personas Y entiendo que las conexiones que estaba haciendo entre las personas Estaba de las personas viviendo aquí en México Pero me gustaría poder ampliar ese trabajo Y llevarlo a través de la borde Y hacer un cross-border workshop Así que creo que FONDA es una situación perfecta para explorar estas cosas Y creo que eso es debido a la naturaleza interdisciplinaria de la organización Me encanta cómo se han reunido en mi caso En mi caso, hay un panel que tenía que ver con la importancia de touch En nuestra sociedad y en nuestra cultura Y en nuestras relaciones interpersonales Y ese panel tenía artistas, neurociencia, psicólogos, sociólogos Así que fue una conversación muy rica para tener Para traer a las personas juntos para hablar de ello El proyecto de simbiosis es muy importante para el desarrollo artístico de nuestro estado Puesto que genera convivencia entre artistas No solo de aquí, sino de otros países Y eso crea vínculos entre colectivos también Que finalmente resultan en nuevos proyectos Que benefician a la población hidalguense Creo que la labor que hacen César y Elena Por medio de simbiosis es muy importante Porque además de que tienen el cuidado de observar Y de seleccionar estos discursos artísticos que se están gestando en la ciudad También generan una plataforma de amistad y de empatía Porque vamos personas que nos dedicamos a muchas cosas Y por medio de los talleres se abren aspectos personales Entonces generan sororidad, generan vínculos Y creo que esa es justamente la finalidad del arte Todas estas conexiones y vinculaciones Ayudan a que el proyecto se expanda No solo en términos disciplinares Sino que se expanda en términos geográficos Que haya vinculaciones, repito, entre nuestra gente local Con participantes del exterior Hemos tenido la fortuna de contar con artistas de la calidad De Christine Dickman, Zoe Fortier, Carmina Escobar, Rocío Cerón Que nos han permitido diferentes formas de creación actual Con lenguajes contemporáneos Que conectan muy bien con la audiencia Y que posibilitan que los artistas locales se inspiren Que la audiencia que es múltiple de diferentes campos También se penetre en el proyecto Esto nos ayuda mucho a pasar un mensaje que queremos pasar Que es el arte es la semilla para la transformación social Así hemos cerrado con una jornada de arte social En colaboración con el Instituto de Artes De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Y con la Fundación Paisaje Social Proponiendo un par de mesas Y el diálogo entre diferentes especialistas En donde se abordó la temática De cómo el arte es capaz de mover estructuras sociales En diferentes partes de México Y también en casos concretos De que suceden en Hidalgo y en Pachuca Así que bueno, nos ha permitido esta jornada de arte social Poner en la mesa, en nuestra plataforma local Maneras de cómo el arte y el artista Tienen la facultad de mover las entrañas sociales Simbiosis ha sido para mí una experiencia maravillosa He estado en varios eventos En varios años que han realizado estos eventos Y pues te llena de conocimiento De vivencias que creo que son irrepetibles Son cosas que quedan en tus recuerdos Y que te llenan de aprendizaje, de convivencia De acercamiento al arte en varios aspectos A la tecnología A cómo va avanzando este mundo Y también te abre las puertas con otras personas Que están interesadas en algún ámbito en el arte Y pues te abre como ese acercamiento hacia esas personas Te da poder de experimentar en varios aspectos Y te da herramientas a ti como persona, como artista Como lo que sea que seas Para progresar, para hacer cosas nuevas Te da como esas ganas de experimentar, de seguir Y de no parar como tu proceso artístico quizá O tu proceso como persona Entonces me da como muchas herramientas, muchas claves Para poder aplicarlas en mi escuela Y en un futuro en mi profesión Simbiosis busca donde nadie ha estado Trata de unir lo que usualmente se conceptúa separado Y aún así todos mantienen su individualidad Pero más enriquecida Esto es lo que para mí ha sido simbiosis Preocuparse por el medio social El medio ambiente Y por supuesto los creadores Y los creativos Y los que quieren incursionar en esto Sin que haya necesidad de que sean Profesionales de la materia O que sea Simplemente que sea público interesado De manera genuina y legítima En tener una experiencia enriquecedora De sí mismo y de su entorno Yo como también nos veo en Fronda Es como estos buscadores de sueños Que ayudan a otros a dar un pasito Hacia ese sueño Y eso es bien satisfactorio Lo que más me mueve es El seguir trabajando con gente diversa Creo que cuando hay una convivencia Y una colaboración real en el trabajo Ambas personas o todo el grupo Aprende mucho los unos de los otros También me parece importante El hecho de que trabajen con la parte interdisciplinaria Ya que mucho tiempo los artistas Hemos estado como trabajando de manera aislada Sin colaborar realmente Y bueno eso aquí en Hidalgo Pues es un tanto novedoso Y creo que es importante que colaboremos Artistas de diversas áreas De diversas ramas Porque eso enriquece más el trabajo Y nuestra forma de mostrarlo a la sociedad O a los espectadores Con cada persona se puede aprender muchas cosas Y simbiosis es realmente un momento En que se puede abrir esas puertas Esas frondas Voy a decir Entre disciplinas En nuestro caso No tenemos un espacio Somos un proyecto nómada Somos un proyecto que Trabaja en el espacio público Que tiene acceso a diferentes foros Gracias a los aliados con los que contamos Y que nos ha permitido entonces llegar A diferentes audiencias A poner voces Que pueden ser críticas Que a veces pueden ser reflexivas Voces que nos alientan A hacer algo por el ambiente O por ámbitos específicos de la sociedad Y que bueno Han sido posibles Gracias a esta multiplicidad de audiencias Primero lo que yo encuentro Es una esencia Es una esencia Radicada en una pasión ¿Por qué? Por generar transformaciones En su entorno social Y la otra gran fortaleza Que encuentro Es tener esos vínculos internacionales Que permiten tener otras maneras De mirar el mundo Y poder aterrizar proyectos De índole mundial A índole local Es decir Un desarrollo global Como actualmente La Organización de Naciones Unidas Así lo plantea Y que permite desarrollar Los planteamientos Del desarrollo del milenio Entonces Para mí Si yo pudiera resumir ¿Qué fortalezas tiene Fronda? Yo diría Primero Su pasión Y sus alianzas estratégicas Y la perspectiva Que tiene a nivel mundial Considero que No soy ni la misma persona Ni el mismo artista El proyecto de Fronda Y de simbiosis Me han transformado completamente Me han permitido Mirar la realidad de otra manera Amplificar mis horizontes Tanto como artista En la parte técnica En la parte conceptual Pero también en la parte De conexión con realidades Que me eran ajenas Yo diría que el arte También tiene mucho de espiritual Y que me ha permitido Buscar en otras cosas ¿No? Y ver la vida desde otra manera Me he crecido Desde muchos ángulos Y lo que también Me ha cambiado Es la convivencia Con personas magníficas De locales E internacionales Y bueno Pues cerramos Simbiosis de esta manera 2019 Con la Con el tema Esperanza Que además tratamos este tema Con toda la convicción Y la certeza De que el arte Tiene esta facultad De cambiar las cosas En nuestro contexto Y bueno Pues con esa esperanza Nos vamos De Saltamos al año Que viene Que es el 2020 Considerando que En 2020 Cumplimos como Organización Foranda Cumple 10 años Y Simbiosis también Así que bueno Nos vamos bien inspirados Y nos vamos satisfechos De la labor de este año Lo que pretende Fronda Es que este árbol Cobije A muchos proyectos En este caso De origen Artístico Interdisciplinar Y cuyo tronco Se ha formado Por la savia Que todos Representamos En esta comunidad Estas raíces Estas raíces Que forman Rizomas Pues no sabemos Hasta donde El alcance Que ellas tengan Y queremos Que este árbol Este bien fuerte Y bien plantado En esta En este estado De Hidalgo La verdad para mí Participar en Simbiosis 2019 Ha sido una experiencia Sumamente gratificante El que podamos Encontrarnos En un mismo punto Artistas De diferentes corrientes Con diferentes ideas Con diferentes pensamientos El que podamos También discernir El que podamos Emparejar ideas Pues ha sido Una experiencia Que de verdad Me ha enriquecido Muchísimo Como artista Yo estoy muy agradecido Con el equipo de Simbiosis Por lograr este Este espacio Que ha hecho historia En el estado de Hidalgo Este espacio Que sin duda alguna Es parte fundamental Del quehacer artístico De este estado Un espacio En donde Se ha podido Repercutir a nivel Local, nacional E incluso internacional De verdad Muchas felicidades Y larga vida Simbiosis Fronda No somos César Damián Ni Elena Barba Fronda Es muchísima gente Que está Atrás de Balmalina Siempre apoyándonos Y hay gente Que nos apoya Desde con un café Hasta con un foro enorme ¿No? Estancias para los artistas Alimentos Etcétera Estamos arropados Por instituciones educativas Por universidades Por patrocinadores Por amigos Que tienen un café Por vecinos Por ciudadanos Y todo esto ha sido Gracias a Una relación directa Que hay Con muchos agentes sociales Que se han involucrado En el proyecto Y que permite Que el proyecto A su vez Tenga acceso A estas A estas plataformas Es decir Podemos Interactuar En universidades En Escuelas primarias En El espacio público En foros independientes Y esto Lo que nos Ha permitido Al proyecto Y a Fronda Es generar un mensaje Que Es percibido Desde diferentes Audiencias Y desde Múltiples Perspectivas Así que el arte En ese sentido Se convierte En un mensaje Que es horizontal Que es colectivo Que contiene Posibilidades De Concientizar Mensajes De creadores Artistas Científicos Y diferentes expertos Para que se reflexione De manera colectiva Y también agradecemos Al FONCA La séptima edición De Simbiosis Encuentra Arden de Arte Interdisciplinar Es posible también Gracias a A la beca Del Fondo Nacional Para la Cultura Y las Artes Y agradezco mucho A César Damián Y Elena Barba De Fronda Que Me dio Estas Grandes Oportunidades Y todos los colaboradores Que es muy muy comprometido A A A este proyecto Espero que este proyecto continúe Y que se enriquezca Y que de él Se deriven Pues nuevos Nuevos proyectos Colectivos E individuales Si Simbiosis es La neta Es de lo mejor Que conozco En Hidalgo 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 En Hidalgo